Agro agarra bien el palo Pérate, perate, perate Pérate Oye es que me hicieron que no se me juega Pura alambre Ahora que pase el adenito Ya le diste dos, ya le diste tres El tiempo se acabó El tiempo es un tonto, el tiempo es un tonto Se parece a mi mamá Se can...